La señora Mari Cristina Nieto de Carrillo, Presidenta Nacional de Fundevip y su directorio, visitó a las voluntarias del HQ1 por el Día del Amor y la Amistad, con un detalle de gratitud. Además, se realizaron compromisos a fin de fortalecer la noble y desinteresada labor en beneficio de la familia policial. La presidenta de la Fundación expresó un cálido mensaje de agradecimiento a las señoras del voluntariado por su gran corazón, por continuar con esta noble labor en Fundevip. De igual manera, se continuará con la campaña Mirando Tus Ojos.